no pues nada, todavía me caigo macho, nos hacemos la foto y nos vamos, nos han puesto un fotocol ahí me han puesto un fotocol ahí, un chocofuego, a tamaño real macho, si era más grande que yo bueno prácticamente es la crono nocturna, estamos en la calle dice si Virgil llueve o no llueve? un poquillo, que no llueve nada, que no llueve nada, no, yo creo que hace un momento, mira ahora mismo está así con el paraguas cerrado, ah bueno, pero como ha llovido? en una hora crono nocturna está la gente atrincherada mira, mira a mí, es que mira qué panorama, bueno, preparados para salir a la nocturna, estamos preparando aquí, ahora mismo no llueve a ver si, mira, el cristal está un poquito mojado, pero vamos a hacer la nocturna, crono nocturna en el cañices y mañana carrera, me ha dejado la bici aquí, este foco de obra de ir a sacar es lo que había, es lo que había madre mía, madre mía ah bueno, me queda fenomenal eh, ha escampado, hace un momento estaba lloviendo a rabiar a mares ah, dilo lo de Jesús, dilo lo de Jesús ah, que nos ha dicho Jesús que como no corramos nos deja de hablar speaker, speaker puzalamo así que, nada, eh, así que vamos a correr que vamos a correr, que ha escampado al final, se va a hacer de noche dentro, nada y en media hora, como quien dice, eh, salida vamos, pongo las zapatillas de correr, que me quito el chándal y... pa'lante bueno, hemos cogido los dorsales en la, para hacer la crono de la trail nocturna en el cañices, que está ahí mismo la salida a la plaza, digamos, el centro neurálgico y estaba lloviendo a mares, ahora mismo ha parado, mira la virgida tiene las luces, ahí le he dicho, le he dejado esta que la lleve de mano, porque de esta que se ha puesto en la cabeza, no me fío mucho, ha escampado, ha escampado, estaba en Maite con un miedo diciendo, ay, 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 por qué me pasa esto, si yo lo voy a hacer, no me fío, 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 no fío, no me 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 f porque es que realmente hace buenísimo y esto me va a cortar el aire y es que está la gente de mano corta de venir a dejar la chaqueta y que hay guardarropa te toman el número de dos al día está es que es buenísimo si están saliendo ya van a salir de dos en dos yo salgo hay 57 son 4 3 2 1 fuerte aplauso para ellos primeros que ya sale a carrera jesús barroso garcía y eduardo bermúdez vamos aquí conmigo me viene solo la vea de para acá vea conmigo de dónde venimos con amor bueno de dónde venimos 3, 2, 1, a por ellos Sofía, desde Braganza. Donde va si luce la bici, se te ve bien, donde está el compa? Que cobarde, se quedan 15 segundos, tranquila, aquí conmigo, tranquila, dándose una foto guapa, ya estamos, ahí estamos, la bici con muchas luces, y ahora ya sí que sí, bici, prepárate, 5, 4, 3, 2, 1, a por ellos, bici, a la línea de salida, Patricia Hernández, ¿Vamos, Llega? Vamos, Llega, vosotros soy los que han nombrado, Tania Sánchez y Mario, ¿de dónde somos? Mario, de Portillo, de Portillo, con amor, y de Samura, con amor, 5 segundos nos quedan, así que, 5, 4, 3, en frontal, 2, 1, a por ellos, bici, a la línea de salida, bueno, llevo una luz enorme, realmente aquí al lado del río, y aun con la luz enorme, no veo un clavel, voy a adelantar al que va adelante, eh, ojo barro, ojo barro, ojo piscina, nada, tranquilo, venga, gracias, venga, gracias, venga, gracias, venga, gracias, section, rebala, ¿Quieres pasar? Pues si puedo, si Nada, gracias Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Vamos! 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 Para poder subir Voy derecha Bueno, pues La rueda frontal No se ilumina por más que le doy Al click este Así que Menos mal que llevo la de mano ¡Vamos! Venga, chicos Venga, chicos Bueno, pues estoy ahora mismo Corriendo en el medio del campo Y lloviendo Como si una película de miedo se tratase Venga, arriba, arriba ¡Va, va! Muy bien Ahí delante tengo otros dos Que les doy alcance Que van a flipar con mi chaleco Voy Izquierda Gracias ¡Vamos! 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 ¿Qué tal se me ve? ¡Genial! ¡Buah! ¡Elegancia! ¡Elegancia! ¡Elegancia pura con este chaleco! Bueno Ahora en subida ¡Buah! Se ha puesto a llover, eh Al final Pero da igual, macho Que te mojes Lo malo sería En la salida Una chaparrada ahí Pero una vez que haya salido ¡Buah! Voy a tope, macho ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, esa es la premiación de esta prueba Los Furnay Sigan llegando a la meta Ahí está otra más Línea meta para Mario Sarniente 32-06 Ahí está la Virgen ¡Va el tiempazo! ¡Va el tiempazo! ¡Va! 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 Bueno, macho, pero si corrias mucho te caías, pero molaba mucho, pensé que llegaba más sucio. Pues no, te hemos sacado súper limpios. Sí, nada, más limpios que el que dejaste. Para cómo estaba. Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal? Jesús, cuéntanos un poquito aquí. Pues nada, de principio tenemos el problema de que como han crecido un poco los ríos, vamos a atrasar un poco las salidas, pero vamos a por ello. Bien, ¿no? Bien, bien. Escampando ahora la salida igual que ayer. Sí, el problema de la lluvia no es ahora, que ha llovido mucho por la noche. Lo de ahora, esto no es nada, un chirimiri. Yo me he despertado a medianoche y quedo un jarreado. Toda la noche he estado durmiendo, yo he dormido aquí a lo bueno como vosotros y habréis visto que he estado durmiendo esta noche. Sí. Pero bueno, ¿tú todo bien? Bien. A por la garganta. Bueno, lo pasamos a mí. Sí, ¿verdad? Guau, qué gozada. Lo pasamos bien. No, voy a hacer la corta. La corta bien. Y la bici también la corta. La bici y la corta también, sí. Y ayer casi no me sale, menos mal la que la animamos. No quería salir. No quería salir. No quería salir. No quería salir. Bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer la corta. Bueno, tal. Nos divertimos. Lo vemos, pisamos charcos y ya está. Por la larga son 27, que sería a lo mejor demasiada agonia. Está lloviendo un calaboz. La chaqueta esta. No, el calabo no está lloviendo. La chaqueta esta la voy a dejar. Me voy aquí vestido de... Bueno, recordaros a todos que estamos celebrando la Gitta. Vamos a hacer aquí una foto a los organizadores aquí, que están a tope. Mírales. Mírales, mírales. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantah ahí. Sí, sí, sí. La raya está aquí. Sí, sí, sí. La raya está aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ritmo bueno lleva. ¿Cómo vas? Voy. Vas a tope. Lo mismo vas la primera y todo. No, creo que va Lara. Oh, Lara, ahora la cogemos ahora. Ahora va a flaquear Lara que no veas tú, esa no acabe en la cara. No me importa que gane. Que sí, que la ganamos ahora. Bueno, con llegar vale. Pero bueno, bien, ¿no? Bueno, bien. Va, regalarle una sonrisa a oreja. Sí. no le cabe en la cara solo sonreír siempre pues nada venga tú céntrate que me han dicho que viene el río ahora a mí me va a cubrir si te cubre a ti haces a mí igual andamos de la misma medida esto flota 4 kilómetros 300 podríamos decir que ha escampado podríamos decir no lo vamos a decir pero podríamos y ahí lo dejo bien bien venga vamos dale joder Anita como va, vamos a venir a la tira chapapote, chapapote del bueno atento a lo que nos han puesto aquí no lo vais a creer no lo vais a creer mira no lo queda aquí mira se ve que se puede poner esto aquí se ve que se puede poner esto mira esto chico y mira que vistas tengo aquí atrás no por nada todavía me caigo macho nos hacemos la foto y nos vamos nos han puesto un fotocola ahí me han puesto un fotocola ahí un chocofuego a tamaño real macho si era más grande que yo Anita has visto el chocofuego era más grande que yo madre mía mucho más grande y que yo a tamaño real le han puesto pero bueno para ser más grande que yo además me ha faltado mucho madre mía está ahí sin paraguas ni nada que le han puesto no pero es un vikingo es un vikingo estoy asfixiado yo aguantan todo bueno ojo se está poniendo a llover ahora eh yo estoy asfixiado ya kilómetro prácticamente 7 y ahora si ahora llueve llueve de verdad venga agarraros bien agarraros bien que tira un poco el río venga pasa venga agarraros de la cuerda venga 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 agarraros que hay en el medio tira un poquillo el agua venga chica venga luchito venga que hay que tener una limpieza eso no es nada este choco fuego te ha gustado la viva mira sabía por donde me llega si te gustó elegancia el cartel te gustó el cartel eh tamaño real eh lo viste madre mía esta viva la viva se echaba ahora eh que ayer no estaba bueno no llegaba por la cintura parecía que iba a llegar más alto el agua no llegaba tanto está perfecto vamos a intentar mandar algo no me ha llegado el agua bueno por la pistulich podríamos decir más o menos no llegaba a la cintura del todo he grabado hay unos pasando para que ese era pero más así voy empapado pero voy sudando que voy con calor está lo mismo ir mojado ir sudado frío frío no voy pasando joder la meta pues me ducho y se acabó un poquillo barro pues sí hombre un poquillo barro llevamos no te va a engañar pero me lo estoy pasando elegante ruta corta 14 kilómetros otro año hecho a la larga este año ya como hice ayer la nocturna y digo bueno pues nocturna y larga a lo mejor es demasiado este año nocturna y corta que la nocturna ayer la caña de España como me lo pasé mira este cortafuegos mega enorme super ancho por el que estamos corriendo pues este cortafuegos es la raya exactamente es la raya que puede ser el club y la carrera se llama la raya porque es la raya que divide Portugal con España estamos corriendo por la frontera en este momento para que lo tengáis en cuenta debiendo de ir la explicación este tema es tan característico lo que pasa hay una baja una cantidad de barro que flipas bueno, flipas ahora chapapote del bueno esa es la que me estás recordando a la Acualandia de Benidorm macho se me ha quedado el playero clavado con el barro levanto el pie y se queda el playero en el suelo que te parece vamos a la leche se me ha quedado el zancajo de la zapatilla o sea que ha hecho un estropajo este chico que no quiere adelantarme dice que va bien ahí detrás dice que ahí atrás va bien no, no jodeme ahí si te aguanto bueno, pues llegamos al pueblo ya 14 kilómetros de barro y ríos vamos a pasar ríos no sé, 4 o 5 que robaron que robaron se ha metido ese y ahí está un youtuber y ahí está un youtuber y youtuber bueno, he terminado ya fin de semana de la Raya Trail en Alcañices que tenemos el pueblo ahí abajo enfoca ahí un poquito tenemos prácticamente ahí abajo un vuelo precioso ha escampado, en este momento no hace ya no está ni lloviendo ni nada ayer nocturna 6 kilómetros rapidísimos ahí con la luz que no veías que te caías que te tropezabas Virgil, la nocturna que tal? muy bien, la nocturna perfecta divertidísimo y esta mañana en la salida llovía en calabobos tal no sé qué y otros años he venido dos años y he dicho bueno pues la larga y este año que ha sido la primera edición que hacen la nocturna pues he hecho nocturna y corta y elegante he ido a ser la corta pues he ido un poquito más rápido y muy divertido lleno de barro lleno de ríos he cruzado como cuatro veces el río así con la cuerda hasta que vas pasando así te llegaba el agua hasta la cintura molaba muchísimo yo la gente dirá esto es mentira esto es de broma pues no, el año que más me he divertido ahí corriendo tal no sé qué que ha sido divertidísimo macho ver a la gente corriendo nada me he pasado muy bien mira son las 12 y 10 y vamos a salir volando de aquí porque como todos los años con el cumpleaños de mi madre tengo comida familiar tengo dos horas de camino hasta casa agradezco mucho a toda esta gente que ha organizado esto que es mola muchísimo y nada que sigan ahí poniéndole empeño para disfrutarlo y que quiera que venga aquí que nosotros nos lo hemos pasado genial la gente te acoge recibimiento ahí en la llegada jesús de speaker animando a la virgi bueno nos lo hemos pasado genial entonces nada no nos quedamos a la comida porque tenemos dos horas de camino y si salimos ahora pues llegamos a la comida familiar en casa que tengo ahí cumpleaños y si me quedase a la comida pues llegaría a las 5 y entonces me caería una bronca de la familia pues importante pero no sé divertidísimo macho divertidísimo ahí con el barro tal me he metido el pie una vez en todo el barro que cuando he querido sacar el pie se ha quedado el playero ahí la zapatilla metía en el barro y ha salido el pie y luego no me le podía poner y luego el agua que llegaba por aquí ha sido ha sido va me le he pasado bomba me he pasado bomba tenían un muñeco de Chocofuego no te lo crees así de grande macho así de grande un cartel allí en medio de una cumbre allí tamaño tamaño real porque era más grande que yo así que nada marchamos rapidito nos ha encantado seguramente repitamos porque esto es es fabuloso macho el terreno que tienen por aquí para correr con las piedras mojadas los ríos a mí que haya llovido con la bici es un día de estos que dices yo hoy no salgo pero correr así me encanta así que nada suscríbete dale a like activa la campanita por recibir videos de nuevas notificaciones y cosas de esas y nosotros nos marchamos que ahora ya sí está empezando a llover así que nada nos vemos en otro vídeo hasta luego y y y y y